Dices te quiero mi amor, pero no lo dices con buena intención La gente de Santa Clara, salud chicos, salud Y ahora, seguimos Azulsa Producciones El gran chuliano Resolvido Es muy bonita, pero mentirosa En callos a los hombres Siempre cometida mentirosa, mentirosa Es muy bonita, pero mentirosa En callos a los hombres Siempre cometida mentirosa, mentirosa Eso, eso, eso Eres muy bonita, pero mentirosa En callos a los hombres Siempre cometida mentirosa, mentirosa Es muy bonita, pero mentirosa En callos a los hombres Siempre cometida mentirosa, mentirosa Dicen te quiero, te quiero, mi amor Dicen te amo con vacaciones Pero no lo dices con buena intención Es que tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero, mi amor Dicen te amo con vacaciones Pero no lo dices con buena intención Es que tú no tienes, tú no tienes corazón Y no tienes, tú no tienes corazón Y no tienes, tú no tienes gauge Dignos y predicciones. He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón. He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón. Esa raza eres tu amor. Lucía Ferrupa de Franciosa, de Zarrarra, eres tu mi amor Y sembró de sembran una rosa, en el jardín de mi corazón Y sembró de sembran una rosa, en el jardín de mi corazón Y Lucía Ferrupa de Franciosa, de Zarrarra, eres tu mi amor Y Lucía Ferrupa de Franciosa, de Zarrarra, eres tu mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me casó yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me casó yo Eso Hoy te he visto, con tus libros caminos Con tu carita de coqueta, colegiales de amor Tu sonríes, tu pesares a girar, con los partidos estoy sufriendo Colegiales de mi amor Progresista, allá en España Con Marín Seguimos más éxitos Con tu sur Colegiales de mi amor 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 A los bosques eternos yo, a llorar a mi solera, y los bosques de gotes hasta lo que has hecho esto es apagado, y los bosques de gotes hasta lo que has hecho esto es apagado. ¿Cómo querés que sea un fronco? Olvida el daño que me has hecho, si a cada instante me toco el pecho, querida me dame lo que has hecho, en la distancia me quiero más. Por la distancia me adoro más, perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás jamás. Seguriti con talleres, Seguriti con talleres. Pino 96 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 Gracias.